Si el GAMSI también me cifre, ajá, la habilidad en el mic, y dice así Ven, 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 la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Hola, GERGAN se ha llegado dejando la cola por solo creer que se puede inventar con habilidad Solo saliendo de Core y Zona Sur, que llega la mente fijando de acento en lo cierto Utilizando un momento indicado rompiendo barrera en el viento Ruge la pista que escena, dinámica cambia la escena, rompe la cadena que rega por toda tu entrega Y te desligas, ahora juega aquí, verás que a veces salen buenas Y para que pasemos los chonses que hay amados, el que quiera aquí Ven, ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe ¿Cómo? No pides con esa mochila que cargan en los monideas Que siga adelante, que corta tu peso, que te yace de plomo No entrono, si querés yo tengo el micrófono Suelta, si te lo propones ponte el fono Siente que el público se levanta, grita aceleras Piensa en cómo traspasar barreras Y si es trinchera, brinca la que esperas Y si te caes te levantas y persevera Ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Yugular se hincha, vibra el hipotálamo Y entabla las palabras con la tinta Aquí no será extinta, no Anda, date impulso, el objetivo trae la vista Aquí, tapa la boca de que no confía Que juega, tus sueños saldrías con ironía Luego tapito se burla ya que tu falta difama Se tienta frente a este exponente que se trama Sigue la tuya metiendo la bulla Pero no te mojes por fama Y consecuente, con tu ilegal la vista al gente Siendo coherente parte por ser diferente Seguramente, mucho querrán detenerte Pero continuo para aguantar, para chichar, eres triunfante Y ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE Y no crean que el RAP no te da la cabida si no sabe Ven, la habilidad que se puede entender y desarrollarla vea la UTE No, 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 no te da la cabida si no sabe.